Hola a todos, bienvenidos a este, tu canal, Paola Morales TV Mi nombre es María José Morales, soy maquilladora profesional y artista en cejas Hoy les voy a mostrar este maquillaje que les hice hoy, Arabic Smoky Eyes Empezamos Comenzamos este maquillaje refrescando la piel Para mí, que la piel esté en la temperatura perfecta es ideal Hidratamos la piel con una crema hidratante para todo tipo de piel y dejamos que absorba Colocamos primer de ojos Luego sellamos la parte superior del párpado con un tono claro Iniciamos con las cejas Primeramente las peinamos Luego las definimos con un delineador de cejas Comenzamos con las sombras y colocamos un tono cálido en la cuenca Luego, creamos una difuminación descendente con tonos azules hasta llegar al negro Para formar el estilo Arabic Eyes, la difuminación tiene que ser rasgada Voy a humedecer una brocha de sombra para colocar el tono azul rey en el párpado móvil Obviamente, poco a poco les damos más detalles a los ojos Hacemos un delineado fino desde el inicio hasta el final del ojo Incluyendo la línea de agua superior No tengan miedo en hacerlo Solo procuren de no ver o que no vean la brocha Realizamos el famoso cat eyeliner Formamos una línea fina casi tocando la ceja Y luego lo unimos con el delineado fino que hicimos Lo pueden hacer del largo que ustedes deseen Una vez terminado el arte en los ojos, colocamos pestañas postizias Eso sí, es importante preparar las pestañas naturales para una falsa Pisamos y colocamos rímel Vamos a uno de mis pasos favoritos La piel Empezamos con el primer de rostro Es muy importante que los poros y vellos faciales estén en perfecto estado para la base Colocamos una base, dos tonos más oscuras al tono de piel de ella Y difuminamos para afuera Colocamos otra base del tono de piel de ella en la parte central de su rostro La parte que más amamos El corrector de ojeras Es ideal para nosotras las latinas Que el corrector sea pigmentación amarilla Y que sea dos tonos más claros al tono de piel de nosotros Utilizamos una beauty blender húmeda con agua de rosas El siguiente paso será contornear el rostro Sellamos el rostro con un polvo traslúcido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminamos los ojos maquillando la parte inferior de ella Colocando un tono cálido y luego tonos azules Luego full rimel en las pestañas inferiores Terminamos con una de mis partes favoritas Creo que todas son mis partes favoritas Tenemos labios maravillosos aquí Pues los delineamos un milímetro fuera Para que se vean súper voluptuosos Seguimos con un labial nude y gloss Listo, finalizamos este maquillaje Arabic Smoky Eyes Espero que les haya gustado Cierra tus ojos Míralos Síganos en nuestras cuentas Que se encuentran justo en la parte de aquí Y no se olviden del próximo tutorial En el cual se va a encontrar un artista maravilloso Y espero que les guste ¡Nos vemos!